Nosotros tenemos la vacunación desde hace mucho tiempo. El Magisterio ofreció comprar las vacunas a través de las organizaciones sociocométicas. Nos reunimos con la Iglesia Católica y lo que no nos han dicho es por qué solamente una compañía, Pfizer, puede traer vacunas al país, cuando sabemos que hay muchas otras vacunas ya registradas también a nivel mundial y este gobierno no ha querido, será que tiene que morir más gente para que este gobierno entienda que la vacuna en muchas partes del mundo ya se vende y su costo común no es muy barato. Nos decían los empresarios que era un costo de 18 dólares y que por cada 100.000 ellos podían regalar hasta 100.000 vacunas traídas del extranjero, pero el gobierno no lo permite.